¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tu Príncipe Consentido. El día de hoy vamos camino a Tarki, ¿no es cierto? A Santa Isabel. Bueno, ya les voy a comentar, no les voy a comentar en este momento, porque quiero ya enseñarles lo que vamos a hacer el día de hoy. Es una sorpresa, es algo nuevo y diferente que les tengo. Y bueno, pues no sé en qué me metí, pero me metí. Bueno señores, aquí estamos con Abraham, acá está Jaime, no sé si le puede enfocar, no sé. Me castigaron, por cierto, porque tenía que ir el lunes pasado con ellos a Guayaquil y lamentablemente no pude ir porque estoy en un tratamiento de mis dientes. Y nada, me castigaron, me mandaron solo a grabar, tuve que ir solo, pero bueno, ya conseguí a mi hermano para poder grabar y se dieron la buena vida ya, Abraham. Se dio la buena vida el productor comiendo un buffet ilimitado, ¿no es cierto? Un buffet ilimitado. Me quedé con la pica, no sé si me vayan a llevar, la verdad. Yo sí quiero ir, pero yo creo que ha de ser para la próxima semana. Si el video llega a los 1000 likes, nos vamos. Ya, a ver, verán, si este video llega a los 1000 likes, nos vamos a Guayaquil, al gran buffet, a comer todo lo que quiera ilimitado. Vamos a ver, hay sushi, hay asados, hay, bueno, a comer lo que quiera. En bebidas, ceviches, lo que sea. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Pero si este video llega a los 1000 likes, ese video va porque va. Ya lo prometió el productor. A las personas que se suscriban al canal y pongan ahí abajo en el comentario, yo quiero, vamos a hacer un sorteo y vamos a elegir a dos personas para ir al gran buffet a comer comida ilimitada, lo que sea. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Bueno, ya sabes, mi gente, pues ya sabes que antes de empezar por este video tienes que darle like, comenta, comparte y sobre todo suscribirte. Así que no te olvides de poner aquí el comentario para elegir a dos personas para llevarlas a comer conmigo y la producción al gran buffet. ¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos acá en Santa Isabel. Venga, nos encontramos con unas pecas empanadas asadas. Miren, como pueden ver, se ve buenísimo. Así que, señores, ¿qué son las empanadas? De harina con queso. De harina con queso. Y usted me ve la cara, ya vio. De harina. En vez de yo verle la cara, usted también le ve a mí. Yo creo que soy mono. Ya me debo la empanada para probar. Ya coja, no me haces ahí. Ah, ya, ya está lista solo para comer nomás. Me hizo reír el maestro, ya él. Se ve buenísima la empanada, ¿ves? Riquísima. Tenga una ahí, maestro Jaime. ¿Y dónde es la Chivimoya? Allá. Ah, ya. Es entrada a la Chivimoya, entonces. Es entrada a la Chivimoya. Ahí sí, está bien. Entrada a la Chivimoya. Y esta calle de acá. Este es el ramal viejo, ¿qué es? Ramal. Ramal viejo. Se me vieron la cara el ramal viejo, ¿qué es? Vamos a ver si nos vamos para la Chivimoya. A ver, ¿qué hay? Bueno, la verdad, como que el señor me dejó en off. No sé qué será la Chivimoya, pero bueno, vamos a ver si exploramos qué era la Chivimoya, ¿qué? Porque me dejó así como que ganar. Así que vamos. Un mundo viejo. ¿Qué tal, amigos? Pues oiga, ha sido... Dios mío, ¿dónde vine a parar? Dios mío. No saben dónde vine a parar. Me dijeron que vengan acá a las Chivimoyas, que hay unas buenas Chivimoyas. Pero increíble, increíble, increíble esta parte de aquí. Guau, autos clásicos. Increíble, totalmente. Les voy a decir la verdad, ¿qué ha sido la famosa? Me dijeron que tenía una buena Chivimoya, pero ha sido un prostíbulo donde vine a parar. Sorprendente, señores, sorprendente. Bueno, ya que estamos aquí, decidimos ingresar. Hablamos con el dueño y nos dejó ingresar. Vamos a ver lo que hay aquí, en este prostíbulo. Bueno, ya nos encontramos aquí adentro en la Chivimoya. La famosa Chivimoya que le he llamado. Hay unas buenas Chivimoyas, claro, pero unas buenas curvas hay aquí. Pero miren lo que encontramos. Yo, yo, bueno, primera vez creo que entro en la Chivimoyas, creo, todavía. Miren los autos clásicos que hay ahí. Ese parece como una Toyota 1000, los mini autos. Parecido una Toyota 1000 increíble. Ahí hay otro. Miren esta belleza de carro que me encontré. Para los que son fanáticos a los, bueno, a los coleccionistas, pero no. Es un dojo. Es americano el carro. Increíble, a ver. Ahí se puede abrirla. Está totalmente cerrado. Ahí se puede abrir, mira, a ver. Este señor debe ser coleccionista. Increíble el carro. Yo pienso que este señor debe ser coleccionista para que tengan estos carros aquí. Allá justo también hay otro. Bueno, pero eso creo que, creo que aquí los van reparando para que estén en perfecto estado. Para mostrarle al público que viene aquí. A los que llegan. Y eso le ha hecho rosado. Ese parece a hoy todos los picapielos. Cuéntame, Felipe, ¿qué te encuentras haciendo ahora? Bueno, estoy en un proyecto para la lista 6. Vamos a grabar un tema aquí. El pana creo que fue el compositor, no sé. Pero, compositor, ¿no es cierto? Buen tema, buen tema. Y nada, pues vamos a ver si grabamos este tema para Fernando Aguirre, directo a la prefectura. ¿Y nos puedes dar una mostradita del tema? Bueno, vamos a darle, vamos a darle de nuevo. Yo no me lo sé todavía porque recién me enseñaron la letra. Pero vamos a ver qué tal. ¡Fernando Aguirre a la prefectura va! Un intercambio que necesita en la SUA y para avanzar en la salud, educación y vialidad. Un intercambio que Fernando Aguirre va. Emprendimiento y seguridad. Y esto ahora sí va a cambiar. Bueno, aquí seguimos pues dándole la letra. No me la sé todavía porque recién me la enseñaron ahorita. Pero ahí estamos dándole, dándole. Aquí estamos pues mi amigo venezolano. Un saludo para la gente del canal de Tu Príncipe Consentido. Así es, saludos a toda la gente de Tu Príncipe Consentido que están allí siempre activos. Suscríbanse en el canal porque viene mucha información, viene muchas cosas buenas. Así que pendiente y este jingle pues no lo van a escuchar por ahí mismo. Oiga, fotógrafo el maestro, fotógrafo. Porque ya dije que me tomo una foto así buenísima. Ya la voy a subir también por ahí al canal y a las redes sociales. Aquí pues mi maestro de Maracaibo, ¿no es cierto? De Maracaibo, así es. ¿Cuál es tu nombre? Ya nos conocemos. Raúl Urdaneta. Raúl Urdaneta. Bueno, un saludo también para la gente de Venezuela. Para la gente que pronto vas a te apoyar por allá. Así es, los paisanos que están acá trabajando y bueno, pronto nos vamos a ver por allí. Y bueno, ya saben, los venezolanos que están haciendo otras cosas malas también. Así que, bueno, ya saben, venezolanos buenos, venezolanos malos. No, todos los venezolanos son malos, como digo. La gente siempre nos tiene venezolanos en mal concepto. Pero bueno, yo hasta aquí no me he topado con malos venezolanos. Así es. Así que bueno, seguimos, suscríbanse en el canal Tu Príncipe. Con sentido. Con sentido. Bueno, ya nos veremos ya mismo a ver qué locura más hacemos pues, mi gente. Cansado de velar totalmente muerto. La verdad, hemos andado arriba, vamos acá, acá, ponemos empanadas. No vamos a parar nada. ¿Cómo se llamamos el lugar? La Chirimoya. La Chirimoya, donde ya muera Chirimoya sobre todo. Y nada, pues aquí recorriendo un poco lo que es Santa Isabel. Lo que pasa es que no se podía grabar mucho porque llovió duro. Y tuvimos que quedarnos en un solo lugar. Pensábamos irnos a las piscinas. Pensábamos irnos a las piscinas, de verdad. Pensábamos irnos a unas chorreras, no sé. Que había por ahí unos balnearios. Pero bueno, el clima no ayudó. Pero bueno, lo importante es que se hizo lo que pudo. Pues el día de hoy recorrimos así, en carro todo. Así que ya sabes, mi gente, no te olvides, pues, suscribirte aquí a mi canal. Y para que este canal llegue a más gente. Nos veremos más adelante porque todavía no me voy a despedir. Nunca estoy cansado aquí. Ya comemos empanadas, comemos seco de pollo, comemos quemado. Guatita, hornavado. Bueno, todo un poco ahí. Pero bueno, ya le voy a seguir grabando más adelante. Estoy muerto. Ay, bueno, señoras, la verdad. Hoy sí que no ha sido, creo que, nuestro día, hermano. Créanme que estoy así, totalmente... Más bien, en este viaje me estresé. Créanme, la verdad. No sé qué hacer, no sé qué vuelva de hablar. Perdido por el mundo en el tiempo. Una mierda. Majando lodo. Y miren, majando lodo, como dice mi productor. Miren cómo están mis zapatos. Miren el lodo, lodo. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va, caballero? Miren aquí, queriéndome tomar una mamá. Ya que estoy pasando aquí en Santisábal, quería tomarme una mapanagua. Ya que me voy de retorno a Panacuera. No, aquí no se vende mapanagua. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que aquí es nombre comercial a Molienda. Ah, la Molienda. La Molienda. ¿Y qué pasó con la mapanagua? ¿Ya no existe o no existe? No, no. Lo que pasa es que mapanagua venden más arriba, nos dicen Molienda mapanagua. Ya. Ya. Lo que pasa es que ahora es comercial. Antes no era comercial. Lo típico de Yunguilla ha sido la panela y la guardiente. Ah, la panela y la guardiente. ¿Y cómo es ese preparado? ¿Me puede explicar cómo es? ¿Cuál de ellos? ¿El de la panela? No sé cómo la guardiente me dice. No, verá. La panela tiene que... Es un proceso largo que hace. Tienen que las cañas molen, sale... Este... El guarapo, del guarapo le hacen hervir. Y él le hace hervir, le pasa, es un proceso con cal y todo, le hacen miel. Y él después de la miel, hace el trastorno en el panela. ¿Y lleva alcohol también? No, no. La guardiente es otra cosa. Ah, es otra cosa. Sí, es otro. ¿Y cuál es el proceso de la panela? ¿Qué contiene? No, lo que pasa es que ese es... ¿Contiene eso que no? Claro, eso sí, le mueven la caña y le hacen ahí el guarapo. Y eso lo entreveran con un poco de aguacito, con aguardiente. Claro, con aguardiente, que es puro, pero... Ah, es que ya le meten esa marcha, le sale todo el jugo de la caña y ahí le mezclen el trato. Después. No, no, ya lo sacan, pues tiene el guarapo o chicha que llaman. Entonces, ya cuando lo van a vender, le ponen, ese trato les preparan. Le ponen por si era un galón, medio litro, litro, depende. Es la cantidad de agua que usted quiera. Claro, le ponen. Bueno, amigos, la verdad, me voy de acá, de Santa Isabel, sin haber probado la ufapanagua. Guarapo. El guarapo. El maestro me dice que ya no venden aquí, ya venden más adelante, pero ya estoy cansado. Como yo siempre vengo a grabar una cosa y termino grabando otra. Si no me pasa que se me daña el carro, si no llueve. Venían las ricas piscinas acá, pero lamentablemente, maestro, el clima como que no dio. Es que es época de invierno. Yo creo que es 100, ¿no? Claro, son épocas de invierno. ¿Cuántos minutos de Santa Isabel estamos aquí? A 10 minutos. No, no, me pareció corto el viaje hasta acá. O sea, estamos a 10 minutos de Santa Isabel. Y de aquí a Cuenca a 1 hora. A 1 hora. A 60 kilómetros. A 60 kilómetros. Bueno, amigos, ha sido un placer enorme haber compartido un rato con usted. Y de mi parte me despido sin haberme tomado la mapa en la agua. La próxima será. La próxima será. Bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. Yo, como les dije en ese momento, como siempre, vengo a grabar una cosa y termino grabando otra. Pero bueno, ya no es culpa mía, es culpa de las casualidades que pasan por mi vida, como quien dice, ¿no? Pero bueno, ya sabes que antes de terminar este video, tienes que darle like, comente, comparta. Y sobre todo, ya sabes que aquí, aquí está la campanita. Suscríbete. Y bueno, deja tu comentario y qué opinas acerca de este video. ¡Oye, oye! A ti te digo, suscríbete. ¡Shhh! 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 ¡Shhh!